¿Qué onda estos No Plays Games? Pues, los distintos parajes que este juego te presenta, dependiendo si te vas por un cierto camino o no, y pienso que eso va a ser bastante interesante. Outrun, entonces, muchas muchas cosas han sucedido desde la última vez que habíamos estado jugando esto, para todos los que escuchan y ven este show, muchas gracias por estarnos viendo en el día de navidad. Navidad, festejo políticamente correcto o adecuado que ustedes tienen, o si, aun si no se adscriben a ningún festejo en particular, pero simplemente les gusta pasar la fecha y comprarse uno a que otro juego de Steam, quizá por las baratas. A todos ustedes, espero que hayan tenido un muy buen día, y que estén potencialmente disfrutando de bastante comida y cosas. Y, bueno, Outrun, la última vez que habíamos estado jugando esto, embarazosamente perdí como dos veces, y no pudimos llegar a la meta C. Ok, como mencionabas en un momento, estoy tomando ahora una ruta distinta, dos derecha y luego dos izquierda, y con eso llegaremos al... A la madre, a la madre. Sigo diciendo que eso es bastantísimo perturbante. Esa animación, es como que... Ah, ok. Chocaste y saliste volando de un Ferrari. Ok, ¿a quién se le habrá ocurrido? Digo, a... ¿O por qué se le habrá ocurrido Suzuki? Te pregunto. Digo, es como que sí, pues simula un carro caricaturescamente, ¿no? Volando, pero... ¿Por qué exactamente poner que el propietario y su novia salen volando en el carro? ¡Wow! ¡Qué pronuncia! Es pradera. Pradera, pradera. ¡Oh, la madre! ¡Wow! Ah, ese no, ese no, o sea, ahí sí, para que vean, sí parecen muchísimo Space Harbor. Así me recuerdo a algunas zonas de Space Harbor. Que por cierto, ahora que lo veo, Space Harbor sería un muy buen título, que te acleas. Para alguna otra ocasión, ya estoy medio... Ya estoy medio... Ah, casi. Estoy medio lleno de SEGA por el momento, porque recientemente... Ah, e inclusive, por las navidades, ustedes saben. Conseguí un juego para Wii U, que se llama Bayonetta 2. Probablemente lo conocen algunas dos que tres personas de ustedes. Y, um... Conseguí Bayonetta 2. Bayonetta, me ha sorprendido la cantidad de referencias que tiene a SEGA. Porque SEGA ayudó a publicarlo. Es un juego desarrollado por Platinum Games y Game Over. Ahí vamos. Ah, dammit. A ver. Vamos a poner nuestro High Score. Oh no, otra vez. Está interesante porque esa interfase... La interfase que usas para entrar el texto en el High Score, Ah, está diseñada pues para ser manipulada con el volante, ¿no? Nada más. El volante de la máquina. Pero si la usas con algún otro tipo de interfase o otro tipo de control, realmente no se... No se maneja igual de ágil. Y cómo se maneja si lo... Ah, si usas simplemente una... Un volante, ¿no? O en la camineta. Ah, bueno, mencionaba. Bayonetta. Ah, Bayonetta es un juego de acción. Digo, es la... Sigue el mismo esquema de juegos como Devil May Cry. Es el mismo autor de Devil May Cry y Beautiful Joe. Entre muchos otros títulos. Ah, juego de... Ese tipo de acción, he oído que hay mucha gente que lo llama es acción con estilo, stylish action. Y me gusta muchísimo esa manera de describir ese subgénero del juego de acción. Porque es básicamente, digo, juegos que te proveen una cantidad inmensa de movimientos. Te mueves en un espacio tridimensional, en ciertos niveles diseñados con niveles que van en secuencia lineal. Y básicamente, bueno, tu progreso en el juego es... Está basado en ir a lo largo de los niveles pasando secuencias de pelea con varios tipos de enemigos, ¿no? Y te dan una cantidad inmensa de movimientos, siempre. Y de habilidades que... Bueno, su objetivo es que las encadenes de manera que tu personaje se vea lo más chido posible, ¿no? Haciendo... Peleando, ¿no? Contra los enemigos. Y, ah... Digo, como alguien que le gustó muchísimo Beautiful Joe cuando lo jugué. Y que por cierto también, wow, qué chido estaría jugar Beautiful Joe. También para esta serie. Wow, esto que es Space Harrier y Beautiful Joe. Hmm, necesito hacer... Notas mentales sobre eso. Y, ah... ¿Qué mencionabas sobre esos dos... Sobre ese juego? Ah, bueno, conseguí a Bayonera. Y a... Hireki Kamiya. Que es el creador de ambos juegos. Bueno, el director sobre todo. Es el que se encarga de dirigir el juego. Es un fan muy grande de Sega. Y hay varias referencias a juegos de Yu Suzuki en Bayonetta. Ya lo sabía previamente. Y ya... Y como... No estoy seguro si ya lo había mencionado, ¿no? Pero... Ah... Pero me parece algo muy chido, ¿no? De que básicamente en un nivel es como una referencia a Space Harrier a otro nivel. En una cutscene va Enzo y Bayonetta y simplemente suena esta canción de... Magical Sound Shower, ¿no? Y, ah... Fue una sorpresa muy chida cuando ya lo dije. Primera vez. Primera vez en mi vida en que estoy jugando Bayonetta. Estoy... Encantado. Con este tipo de... ¡Ugh! No puede ser. Tiempo 14. Oh, no. Algo me dice que no. No puede ser. No puede ser. Tiempo 0. Dimor. ¿Por qué estaba yéndome a la derecha? ¿No estaba yéndome a la derecha ahí? Quería tomar a la izquierda. Ni siquiera llegué a la intersección, en serio. ¿Qué rollo? Ah... Ah... No puede ser. Bueno. Ok. Pero ok, ¿no? Vamos a... Vamos a dominar esto, ya verán. Continuamos... En el siguiente por ahora. Muchas gracias por seguir viendo No Plays Games. Les agradezco mucho. Todas las maneras como han estado compartiendo estos vídeos. Créanme, me están llegando bastantes comentarios. Leo sus comentarios en YouTube. Ah... Muchas veces tengo cosas de por medio que atender. Así que a veces si no respondo... Ah... Es porque se me pasa, se me olvida. Pero... Todos y cada uno de sus comentarios voy a proponerme estarlo respondiendo, estarlo leyendo y estar atendiéndolos todos. Y también el sitio web está recibiendo también comentarios por el sitio web. Lo cual, bueno... Todos y cada uno de ustedes... Todos y cada uno de los segundos que están viendo esta serie es increíblemente apreciado. Así que... Les agradezco que estén compartiendo estos vídeos. Y así como que capiche... Como que si los siguen compartiendo, pues no me quejo. Y... Recuerden suscribirse a este canal. Manden sus mensajes por los como... Veinte mil medios que tengo de presencia en internet. Y por el momento... Continuamos en el siguiente con OutRun. Muchas gracias y... Nos vemos.